Por favor, no hagas promesas sobre el bide Por favor, no me hagas más los ojos Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no me hagas más los llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de llover Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan down Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el mocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo ¿Por qué me tratas tan mal? Me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, a veces estoy tan down Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el mocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo O hola, a veces estoy tan bien, amimi Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.